Continuando con su incansable campaña programada por esta Navidad, Kimberly Holmes y Juan Silva Bocanegra, después de dar una alegría a los hijos de las personas que limpian las calles, se trasladaron al asentamiento humano Jorge Basadre, distrito de Manantay, donde como pudimos apreciar, las personas son muy humildes, y este agasajo que les brindan estas personas caritativas, los alegró mucho, sobre todo a los niños. Primero disfrutaron de una taza de chocolate con su panetón, para luego recibir sus regalos cada uno de los niños. Cumpliendo su promesa de regalar no solo en los sectores de la ciudad, sino a los más alejados, la comitiva se trasladó hasta el kilómetro 50 de la carretera Federico Basadre, interior 15 kilómetros, margen izquierda, donde los esperaban los niños y personas adultas del caserío Alto 9 de febrero. En la institución educativa 65-141 de este lugar, se encontraban reunidos los niños y niñas esperando su chocolate, panetón y regalos. La ceremonia se inició con algunas intervenciones de los alumnos de la escuelita, para luego repartir la taza de chocolate a los asistentes. La entrega de regalos se inició como muestran las imágenes, alegrando a los niños que salían muy contentos del aula. El director de la institución, profesor Mario Sinjuntal Yetello, agradeció este gesto de los visitantes y comunicó que no es la primera vez que visitan el lugar la Comunidad Cristiana y la de Herandro Pucalpa. El comandante Juan Silva Bocanegra dijo que este lugar, alejado de la ciudad, es muy querido por ellos, porque no es la primera vez que llegan con regalos y otros presentes. No solamente estamos haciendo acciones cívicas dentro de la ciudad de Pucalpa o los asentamientos humanos de los alrededores, sino también nos hemos desplazado aproximadamente una hora desde la ciudad de Pucalpa acá hacia la Comunidad 9 de febrero. La tercera vez que estamos presentes acá y gracias a Kimberly que nos apoya para poder venir y en esta oportunidad darle un poco de alegría por fiestas de Navidad. Por su parte, la Miss King saludó a toda la Comunidad de parte de su familia que está muy lejos de ella. Quiero decirles a usted, de parte de mi familia, una feliz Navidad para todos estos niños y estas personas de acá y que lo pasen de maravilla en estas fiestas. ¡Gracias!